¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más relacionada con el mundo de la automoción mundial y bueno, ahora les voy a hablar de una lancha deportiva cuyo modelo se llama Cigarette 41 Nighthawk AMG Black Series y como dice aquí el título, diversión por el agua. Bueno, lo último y más bestia de la marca Mercedes C&G es esta espectacular lancha rápida que posee nada menos que 5 motores y bueno, vamos a hablar de aquello. Bueno, como sabemos Mercedes AMG la filial de alto rendimiento y competición de la marca Mercedes Benz es sinónimo de altas prestaciones y máximo rendimiento sobre el asfalto pero también lo es cuando uno se adentra en el mundo acuático. El mejor ejemplo lo tiene con la embarcación que fue presentada en Miami, se trata de una lancha deportiva que toma como inspiración el Mercedes NG GT Black Series para convertirse en el rey del mar porque promete un rendimiento excepcional en el agua, un placer de conducción emocionante y la máxima calidad y artesanía hasta el más mínimo detalle. El nombre de este modelo es Cigarette 41 Nighthawk AMG Black Series. Bueno, lo que se tiene en las fotografías junto a este artículo noticioso, la décimo tercera colaboración entre la marca de lanchas rápidas Cigarette Racing Team y la automotriz alemana Mercedes C&G. Una alianza que dio como resultado un barco de edición especial construido sobre una plataforma con fibra de carbono y un techo rígido también hecho con el mismo material con un centro de gravedad bajo. Su exterior destaca por una decoración basada en el negro y el naranja magma beam que es un claro guiño a este super deportivo alemán y bueno, apoyada por unos pequeños logotipos de ING pintados hacia la proa de este barco en un patrón repetido. Y una moldura central de los capó que también están pintadas de color naranja. Bueno, el diseño de esta lancha se centra en una consola central con un timón y una cabina en el centro de este barco con la capacidad de caminar a ambos lados y una proa abierta para sentarse en la parte frontal. El interior es principalmente gris y negro que posee detalles distintivos con color naranja y un tapizado exclusivo Cigarette Cool que disipa el calor para que los colores oscuros puedan permanecer bastante cómodos incluso cuando están expuestos al sol y al calor constante. Los asientos detrás del timón se distribuyen en dos filas que poseen tres asientos por cada una con la primera de ellas ofreciendo ajuste en la altura lo que le brinda al capitán de este barco una posición de conducción ideal. Aparte de eso, existe un salón con forma de L en la parte posterior de la lancha y uno de los asientos en forma de U en la proa. El timón posee tres pantallas multifuncionales Garmin 8617 montadas al ras en un panel de instrumentos cortados con CNC a partir de un bloque sólido de aluminio. Este panel de instrumentos con revestimiento protector es resistente tanto al calor como a los reflejos y a las huellas dalitares. Mientras que el perímetro del panel está iluminado de forma única por iluminación de acento LED RGB que proporciona un brillo distintivo creando una ilusión de que el tablero está flotando. Bueno, los pasajeros pueden sentirse seguros gracias a las barras de apoyo de acero inoxidable y relajarse con completa comodidad con un reposavies ergonómico mecanizado por CNC. Bueno, perdón, ¿en qué me quedé? Sí. ¿En qué me quedé? Acá. Bueno, como sabemos, esta embarcación deportiva también posee un sistema de audio marín de alta potencia. Un sistema de iluminación avanzado y una hélice de proa, así como pantallas multifuncionales Garmin ubicadas en los asientos de popa y la proa. Lo que le brinda a sus huéspedes un fácil acceso al sistema de conmutación digital para controlar la iluminación, así como también el estéreo y otras comodidades. Pero lo claro y la cosa verdaderamente importante de esta embarcación de 12,5 metros de Lora es su sistema de profulsión porque está alimentada nada menos que por 5 motores fuera a borda de carreras. Bueno, se trata de unos bloques Mercury Racing tipo V8, 450 AR de 4,6 litros cada uno que desarrollan de modo individual una potencia de 550 CV. Por lo que al combinar se generan unos, tiene como potencia una impresionante cifra de 2250 CV controlados por un avanzado sistema de aceleración que está basado en dos palancas. La velocidad máxima de este Cigarette 41 Nighthawk ANG Black Series es de 150 km por hora, un registro sorprendente dada su capacidad de albergar a más de 10 ocupantes y sus comodidades de lujo. Y bueno, con esto me despido, adiós, comifuera, chao.